Nuestro principal objetivo es trabajar alineados con respecto a las necesidades que tienen nuestros clientes en el mercado. Lo que buscamos o lo que queremos es desarrollar diferentes proyectos con el objetivo de mejorar la productividad y la rentabilidad de nuestros clientes. Es muy importante encontrar el derecho de la agricultura en términos de diseño, de gestión, pero creo que es aún más importante encontrar el derecho de la agricultura. Un agricultor que es capaz de ejecutar un protocolo, un agricultor que es muy acurado en su gestión. Arruego es una explotación estándar comercial de cebo de cerdos en la que hemos introducido una serie de cambios para poder hacer pruebas de campo. En primer lugar hemos sustituido el sistema de alimentación antiguo que había con un sistema de alimentación nuevo que nos permite el control de la alimentación por cuadra. Por otro lado hemos sustituido el sistema de distribución de agua por un sistema que nos permite tener tres líneas de distribución de agua y cada cuadra se puede abastecer independientemente de cada una de las líneas. A su vez para controlar el crecimiento de los cerdos hemos instalado una báscula de pesaje que nos pesa a los cerdos bien en grupos por cuadra o bien individualmente. Y por último hemos instalado una serie de sensores que nos permiten controlar en tiempo real y tener registros de los parámetros ambientales de la granja. CO2, amoníaco, temperatura y humedad relativa. El hecho de poder trabajar en una explotación bajo condiciones comerciales nos va a permitir acercarnos al día a día de nuestros clientes referido tanto a animales, a las genéticas con las que están trabajando, a las instalaciones, a los piensos, a todo. La colaboración con Nanta, IngaFood, Tronutrition Spain, trae todo junto. Tenemos una base muy fuerte de R&D, Tronutrition R&D, desarrollada en premixos, en aditivos de alimentación, y también el valor principal de IngaFood, y Nanta con el compuesto de alimentación, y también los animales. Trabajando de manera conjunta con Tronutrition y con IngaFood podemos ofrecer mucho más a nuestros clientes que trabajando únicamente desde la visión de Nanta. Puesto que IngaFood es un gran integrador, por lo tanto, podemos obtener una visión mucho más cercana del mercado, y en el caso de Tronutrition podemos validar todo el tema de los aditivos en los piensos. Por lo tanto, para nosotros es un punto fundamental trabajar de manera conjunta Tronutrition, IngaFood y Nanta. Para el año 2022, tenemos planificado un ensayo con nuestra línea de productos Intelibon, que son hidroximinerales traza. La mayor biodisponibilidad de estos minerales en los animales ayuda a reducir los costes del pienso o a mejorar el desempeño de los animales, como en la conversión, por ejemplo. El valor para Tronutrition tener farmes de validación como este es que podemos hacer el final paso, desde nuestro modo de acción de trabajo en nuestras propias locales, nuestro modo de acción de trabajo en universidades en todo el mundo, en la investigación comercial, como que obtenemos nuestro valor verdadero de estos parques. Así que los valores, la performance que obtenemos en este parque, deberíamos obtenerlo en nuestros clientes. Lo más importante que podremos ofrecer a nuestros clientes con esta colaboración, con Nanta y con IngaFood, es que podremos desarrollar mejor lo que es la medición y el valor que las innovaciones aportan a nuestros clientes. Así que estamos trabajando en un parque de validación en España. Estamos buscando oportunidades para púlteres, tanto en layer y broileres, y queremos desarrollar dos más parques en swines, así que también podemos cubrir el periodo de nursery y el farm. Thank you. André. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video.